La delincuencia en Tena y Archidona buscan la forma de sustraer bienes ajenos. El hecho que no fue consumado sucedió aproximadamente a las 7 de la noche del jueves 22 de agosto en la vía Tena-Archidona, donde un taxista de una de las cooperativas de Tena le alertó a un compañero que iba acompañado de un agente policial, quienes al percatarse del forcejeo logran interceptar al individuo que tenía las intenciones de robar el carro y huir con el vehículo. El presunto ladrón fue detenido y puesto en manos de las autoridades judiciales en Tena, provincia de Napo. Con edición de Diego Acosta, informó Segundo Tuapanta Noticias al Día.